hola amigos hoy les voy a enseñar cómo conectar un motor de lavadora de tres cables este motor es de una lavadora marca electroluz estos días hago otros vídeos de otras marcas de lavadora de otros motores que los colores son casi parecidos hay otras que cambian en cable rojo amarillo y azul para hacerles las conexiones de tres cables en el canal tengo ya de dos motores es de uno un motor azul que es de lavadora centrales que trae cinco cables también de una wheelpur la wheelpur americana que es motor cuadrado que traen seis y siete cables les explica ahí está cómo explicarles cómo se conectan este ya va a ser de la conexión de tres cables motor de tres cables para conectar no que se va a contar a la energía no le para que le arranque debe tener capacitor que vamos a utilizar es un capacitor para que el arranque solo porque ustedes pueden conectarlo con el mero cable pero impulsarlo con la mano pero no le va a trabajar al máximo como debe trabajar con buena fuerza requiere un capacitor de marcha continua este un capacitor es de marcha continua este capacitor es negro que no va a ser de arranque porque también hay capacitores de arranque que son negros la referencia este capacitor es de 45 microfaradios a 300 voltios el voltaje si varía pueden utilizar uno de 45 microfaradios pero que sea para el mismo motor de la misma lavadora porque hay diferentes motores que puede ser de 30 microfaradios de 40 hasta de 50 a 60 microfaradios el voltaje si puede ser de 115 ciento de de para arriba 200 voltios 300 400 hasta 500 600 no importa el micro el voltaje después de que pase de 115 120 para arriba lo importante en microfaradios esta era la misma lavadora de 45 microfaradios vamos a darle un diagrama escrito para mostrarles cómo es y ahorita hacemos las conexiones las conexiones listo amigos aquí les voy a hacer el diagrama dibujado si algo cogen copia para que lo tengan ahí para los diferentes giros aquí ya tengo lo que es dibujado el motor con sus tres cables aquí tengo con colores los tres colores de los cables que es amarillo azul claro y azul oscuro aquí mismo así amarillo azul claro y azul oscuro y el capacitor trae dos cables que es amarillo y azul listo amigos la conexión de los cables es así vamos a hacer para un giro el giro para el contrario de las manecillas del reloj que gire al contrario de las manecillas del reloj vamos a utilizar el cable de la corriente este es el enchufe vamos a utilizar un cable con conexión a energía entonces utilizamos lo que es el cable amarillo va conectado directamente al capacitor acá el cable amarillo y el cable azul oscuro lo mandamos también para el cable del capacitor directamente ya el cable azul claro este si va al enchufe vea aquí va a ser una montañita que él no va conectado al amarillo sino que va directamente aquí al cable del enchufe al cable del enchufe este no ha unido al cable amarillo pasa de largo y ya el otro cable que sobra del enchufe ese cable va a la conexión amarillo a este cable amarillo este cable se pela y se conecta al cable al lado del cable amarillo ahí ahí ya el motor gira para el lado al contrario de las manecillas del reloj con esta conexión voy a mostrarle el otro lado para que gire al lado de las manecillas del reloj es igualito todo el sistema ya les muestro listo aquí ya vamos a hacer para mostrarles el otro giro para el lado derecho de él a donde gira el reloj aquí vamos a conectar lo que son los el cable amarillo otra vez al capacitor normalmente el cable azul al capacitor si el capacitor no trae cables viene con los conectores no importa también pueden conectar el cable los dos cables al capacitor no importa la ubicación del del conector en el capacitor si usted quiere conectar el cable amarillo a este lado o el lado allá no importa la ubicación bueno ah pinte con cable con color azul claro vamos a repintarlo oscuro así mismo con copia pueden pausar el video y hacer un diagrama dibujado para que no les va a olvidar el cable azul va también para el enchufe tienen en cuenta que este cable azul no ha conectado al cable amarillo aquí lo pasé así no ha conectado pasa de largo al enchufe y ya el cable el otro cable que sobra ya no ya no va conectado acá al amarillo ya no va conectado al amarillo sino que va conectado en el azul aquí brincamos y va conectado al azul y listo amigos así es sencillo la conexión del motor para diferentes giros lo pueden utilizar para cualquier cosa que lo necesiten o a un molino o cualquier cosa que necesiten hacer así va conectado el giro para la derecha o para la izquierda y al otro dibujo listo amigos ahorita les voy a mostrar cómo se conectan el motor las pruebas en el motor listos por aquí ya tengo conectado el motor tengo el capacitor así como en el dibujo conectado el amarillo y el azul oscuro el cable del enchufe por aquí tengo el enchufe por aquí tengo el cable de enchufe cualquier cable puede ser de un televisor o cualquier cosa que tenga enchufe que tenga dos tiras conectamos el cable azul al cable claro digo el cable del enchufe al cable clarito y los dos del capacitor conectamos a la red eléctrica con mucho cuidado le pedimos a alguien que nos sostengan el el motor voy a hacer una rayita alma venga sosténgame este motor listo amigos aquí ya está energizado el cable vamos a hacerlo girar al contrario de las manecillas del reloj aquí tocando el amarillo lo soltamos y vean para dónde va girando esperemos un momentico que haya mermando voy a irme frenando está girando para allá al contrario de las manecillas ahorita vamos a hacerlo girar para este lado con la misma conexión que tiene nomás es unirlo acá en el cable azul el cable de la corriente soltamos esperamos que pare le pongo el freno está girando para allá listo amigos así es que conecta el motor de tres cables en estos días subo más vídeos de las otras marcas ahí tengo una tina de lavadora el motor es diferente para hacer conexiones listo amigos hasta aquí el vídeo espero que les haya gustado nos vemos en un próximo vídeo adiós 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 adiós